Oye, pues, me da mucho gusto. Qué bueno que se animaron. ¡Felicidades! Ay, muchas gracias. ¿Qué hay? ¿Qué? Eso dice la gente cuando se saluda, ¿no? ¿No? Sí, pero ¿de cuándo acá tan amigable? Es que necesito una consulta. ¿Te sientes mal? Digo, no, no porque estás en una veterinaria. Solo porque... Ay, conozco esa mirada. ¿Quieres hablar? La perrita de una amiga bebió mucho. E hizo algo que no quería con un perrito. ¿Con un perrito que está en la cárcel? Tal vez. ¿Y la perrita de tu amiga sospecha que esté embarazada? Tal vez. ¡Felicidades! ¿A la perrita de tu amiga? Sí, sí. Pero bueno, solo hay una manera de salir de dudas. Una prueba de embarazo y ya. ¿Qué? Yo no... La perrita de mi amiga no va a ir a la farmacia a pedir eso. No te preocupes. Te hago una receta y se la entregas a la perrita de tu amiga. Ajá, ajá, ajá. ¿Por qué dice mi nombre? Porque supuse que la perrita de tu amiga se llama Alejandra. Ajá. Y que el perrito se llama Rocco. Ay, bueno, tener un roquito. Ay, digo, un... ¿Un perrito? Ay... Ay... Un perrito. Ay... Yo no convoqué a esta junta, don Hipólito. ¿Entonces la junta la convocó el soso del portero? No, conserje, don Frankie, conserje. Gracias, mi corpáis. Qué defensivo, ¿eh? Qué metiche. Los invoqué a esta junta porque los vecinos estamos muy preocupados por el roco. ¿Estamos? Bueno, la verdad es que yo estoy preocupado por el roco. Hoy se cumple un mes de que se lo llevaron detenido. Pero, cuente el chisme, doña Magda. No hay ningún chisme, Germán. Rocco fue a tomar un curso de música al extranjero. Escoltado por la policía. Así son los protocolos de seguridad para viajar a Europa. Protegen al artista. ¿Y cómo fue a tomar un curso de guitarra a Noruega y Dinamarca? Vaquita, yo creí que estaba en la cárcel. Por favor, doña Magda. Todo el mundo sabemos que Rocco está preso y que no tienen para pagar la fianza. ¡Cómo extraña a mi Roquito! Yo también lo extraño, don Arturo. Y pues les informo que por causas de fuerza mayor voy a descuidar mis actividades en el edificio. Pero si siempre las descuidas, Germán. No, pues sí, pero no por causas de fuerza mayor. No, casi siempre es por flojo. Ándale, voy a ver tocar al Rocco en Noruega y Dinamarca, como dice doña Magda. No, pues yo sí me apunto. Yo también me apunto y Rambo también se apunta. Ándale, nos vamos en bola. Nos organizamos, nos turnamos y así lo podemos visitar todos los días. No, 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 lo que quiera al menos, todos los días. Bueno, podemos ir cada fin de semana. No, 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 lo que quiera al menos, cada fin de semana. Entonces que vaya el que quiera y ya. No, 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 lo que quiera al menos, eso sí, Luis, que vaya el que quiera. Germán, estamos perdiendo el tiempo con lo de Rocco. Yo tengo un hijo que cuidar y además está caminando por todo el departamento. Ay, sí, pero ahí andaba de chilito frito. Que camine, que camine, ¿no? Ahora tenemos que estar aguantando todo el día las pisadas de Luisito Junior en el techo. Ah, no, perdón, Frankie, pero mi hijo está aprendiendo a caminar, ¿eh? Ah, pues sale ese cargo, ¿eh? No me deja concentrar en mis guiones. Últimamente no he escrito nada. Sí, por últimamente se refiere a los últimos 20 años. Sin más, por el momento, nos ponemos de acuerdo para visitar al Rocco y usted, Luisito, evite ese problema, cargue a su chamaco, ¿eh? Sí, sí, sí.